En el estado de Bolívar, el gobierno bolivariano a través del Ministerio de Industrias Básicas y Minerías firmó importantes acuerdos con la República Popular de China en materia tecnológica para las empresas básicas. En el caso de Sidor se tiene previsto instalar y construir nuevas maquinarias de colada continua que aumentarían la producción anual de acero a 870 mil toneladas. Este proyecto cuenta con una inversión de 250 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que nos comentó el Ministro de Industrias Básicas y Minerías, José Khan, a propósito de estos acuerdos. La instalación de esta maquinaria, la construcción de esta maquinaria y lo más importante va a haber transferencia de tecnología por cuanto los propios técnicos van a viajar a China y allá van a colaborar en la construcción de estas maquinarias. Es decir, que estamos haciendo una relación de colaboración, de solidaridad, de complementaridad que es lo que nos diferencia de las relaciones que hemos tenido antes con otros países y con otros grupos económicos. Esta empresa tiene un compromiso con Ferrominera. Vamos a construir la segunda planta de peya, es decir, una planta que va a producir aproximadamente 3 millones de toneladas de peyas al año y además estamos pidiendo su colaboración en la evaluación y recuperación de la planta de peya que tenemos en estos momentos que también tiene una capacidad alta de producción, sin embargo en estos momentos necesita de una adecuación tecnológica. Todos estos proyectos están dirigidos a darle mayor valor agregado a la materia prima, específicamente lo que se consolida con SIDOR. Esta empresa estaría dándole materia prima a la empresa hermana petrolera TAPSA para la construcción de tubos sin costuras.